Camarón a prueba y H. ¿Cuáles piedras te quieres poner pero no lo puedes? ¿Cuáles? Pillesas te quieres poner pero no lo puedes. ¿De ropa? ¿De la pelea? ¿De tu colección? La de mujer. ¿Cómo te sientes en el día de hoy con respecto a este pop-up? Me siento muy contento con el pop-up. Estos diseños que ellos han estado haciendo en base a las obras se me han hecho muy interesantes, muy creativos. Ellos han estado interpretándolas, haciendo sus versiones y haciendo como una colección paralela a la exposición. Y el hecho de que logramos combinarlo todo junto en un solo día es como muy excitante, es muy divertido. ¿Cómo comparten ideas que van a ser ellos? Sí, es un proceso sencillo. Simplemente yo les digo, ok, yo estoy trabajando en esta colección de cuadros, tengo otro cuadro, ellos me piden imágenes, yo les mando las imágenes, entonces ellos las ven, se vuelven locos, comienzan a sacar ticheres, comienzan a alterarlas, comienzan a hacer modificaciones, me las envían para ver que yo pienso y hasta ahora todo lo que me han enviado, yo siempre digo, wow, qué chulo, me ha encantado como ellos los reinterpretan a veces. Y ese ha sido el proceso, básicamente.